hola cómo están buenas tardes y pues el día de hoy voy a estar explicando el programa del ahorcado qué es lo que voy a hacer primero voy a mostrarles el diagrama antes de que les muestre el código les voy a mostrar el diagrama del juego para que ustedes se den cuenta pues esa clase de juego de arcado cuáles son digamos sus diversos componentes que tiene y también lo que les voy a explicar es digamos las responsabilidades lo que les estoy asignando a las diferentes a la clase qué atributos va a tener y sus métodos o las responsabilidades que va a tener esa clase entonces bueno pues vamos a empezar lo primero que definí digamos en él en el juego del arcado fue sus atributos los atributos que ustedes están viendo acá pues son por ejemplo el número de intentos el número de juegos ganados el número de juegos perdidos la lista de las palabras que se pueden adivinar así como en la palabra seleccionada o sea de esas lista de palabras que tengo va a haber una palabra seleccionada y esa palabra seleccionada a su vez yo la voy a convertir como en una palabra secreta no que la voy a ir completando de acuerdo a la ejecución del juego entonces bueno ese va a ser el mecanismo que yo voy a utilizar ahora por debajo qué es lo que tengo digamos en los en los atributos bueno tengo pues como debo de tener obviamente mi método mi constructor y hasta abajo si se dan cuenta está el constructor que se llama juego arcado ahí lo que voy a hacer es voy a inicializar tanto mis palabras que voy a poder adivinar como otros digamos otros valores que yo quiera en este caso inicializar como puede ser la palabra la palabra seleccionada o el número de intentos no hay poco no lo que yo quiera ahora y después voy a tener el método main que el método main como saben pues es el punto de inicio del del juego o de cualquier programa y entonces este método main ustedes se van a dar cuenta que va a crear la instancia de la clase ahorcado juego ahorcado y a su vez va a mandar a llamar por ejemplo a los métodos inicializa juego y juega no todos todos los demás métodos son como de apoyo a los a los métodos juega e inicializa juego todos los demás son de apoyo porque porque pues en realidad no los usa los del método main no usa directamente digamos se lo tiene palabra o no recorta directamente la palabra todo lo hace realmente se hace a través del método juega o del método inicializa juego entonces bueno estos son todos los métodos ahora vamos al programa el programa como se dan cuenta pues tiene acá sus atributos como privados privados solamente porque estamos encapsulando digamos toda la funcionalidad y solamente los va a utilizar digamos él esta clase no que se llama juego ahorcado ahora si vamos a ver vamos estoy poniendo comentarios y lo voy a subir el el código a blackboard para que ustedes puedan ver que estoy comentando que hace cada clase acá perdón cada método constructor como se dan cuenta el juego del ahorcado pues tiene una lista de palabras esa lista de palabras es un arreglo de strings y por ejemplo yo estoy definiendo que hay casa perro cocina mesa camarada extranjero y camarada extranjero y así no hasta 10 palabras obviamente puedo poner una base de palabras pero eso yo lo voy a ir definiendo no de acuerdo a como a como pues vaya funcionando esto además yo podría incluso poner un una lista muy grande no por ejemplo de palabras y todas las podría inicializar en este en este en este constructor no de juego arcado entonces a también estoy inicializando en el juego arcado la palabra seleccionada y le estoy poniendo en valor vacío no si en blanco en el momento en el que inicialicemos o realmente seleccionamos la palabra de manera aleatoria en ese momento le vamos a poner el valor que le corresponde entonces bueno vamos inicialmente el método main el método main si se dan cuenta es muy corto el método main lo único que hace y ahí viene el objetivo es el punto de inicio de ejecución e inicialización y control de la manada vega habilidad del juego que es lo que tengo acá es un do es un do que solamente va a hacer todo esto a menos de que la opción que seleccione el usuario sea por ejemplo 2 si no seleccionó un 2 entonces en este momento pues se va a salir del ciclo y ya no va a seguir la ejecución del programa entonces dado eso que es lo que voy a hacer inicialmente voy a crear una instancia de mi juego después voy a mostrar y eso obviamente sean cuenta es la ejecución per se del constructor entonces si tengo yo me constructora y pues lo que se ha inicializado en ese constructor es lo que se va a inicializar al momento de hacer el new de mi objeto entonces bueno ese sería como la la primera parte después voy a mandar a llamar a mí muestra al método muestra el menú principal que ese método juega muestra menú principal lo vamos a abrir para que ustedes vean qué es lo que tiene voy a ir cerrando así como los métodos y abriendo los los que vaya usando para que se den cuenta cómo está la interacción entonces mi método muestra menú principal es su objetivo en la vida es mostrar el menú principal y entonces aquí lo que empezamos a hacer es dividir las responsabilidades no nada más meramente esto digamos este método se encarga de imprimir el menú principal y ese es lo que hace entonces mi juego pero la instancia le digo muestra también lo principal se muestra después lo que voy a hacer es voy a solicitar un valor al usuario y de acuerdo a lo que me proporcione pues entonces yo voy a decir si me proporciono no 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 eso quiere decir que aquí iniciar el juego entonces ya con esa instancia de la clase juego ahorcado que se llama mi juego voy a inicializar el juego tal cual sea si el usuario medio iniciar juego entonces lo que yo voy a hacer es inicializar el juego como pues a través del método inicializa juego que ahorita vamos a abrir para que ustedes vean digamos toda la funcionalidad entonces el método inicializa juego vuelvo a cerrar el mail y me voy a inicializar juego mi método inicializa juego entonces lo que va a tener es va a obtener una palabra que hace obtiene una palabra aleatoria y le quita digamos algunas letras para que el usuario pueda adivinar las él obtiene lo que hace es de manera aleatoria este pide un valor ahorita lo van a ver ese método él obtiene palabra primero te vamos a utilizar la función rando y esa función rando entonces le voy a decir que me dio un número del 0 al 9 sí o sí y esa función del 0 al 9 entonces lo va a asignar a una variable que se llama número aleatorio y después dada la lista de palabras que tenemos entonces me va a obtener un número del 0 al 9 para que yo puedo obtener esa palabra de esa lista de palabras de materia aleatoria voy a depender 100% de este método random entonces la forma en la que este método me está obteniendo los números de materia de forma aleatoria pues ya es digamos la forma interna y yo no sé cómo lo hace entonces pudiera ser que a veces digamos la el método me repita las opciones es posible pero bueno eso yo ya no lo puedo controlar entonces después voy a recortar la palabra con recortar la palabra me refiero a ponerle guiones bajos a la palabra de tal forma en que no se vea completa porque si se ve completa pues que aburrido no o sea como que no no lo voy a poner así como que meta al usuario para que para que adivine la palabra entonces qué es lo que voy a hacer utilice bueno primero me interesa si es par o no porque mi algoritmo en este digamos en este método es si o si la palabra es por ejemplo par yo la voy a quitar a partir de la segunda letra o sea la primera letra se la voy a dejar entonces le quito la segunda tercera se la dejo cuarta se la quito y así entonces si es una palabra par entonces lo que voy a hacer es quitarle precisamente las palabras digamos las letras pares si es una palabra par entonces le cripto las letras pares y si es una palabra y no le quitaré entonces las nones y así así sucesivamente entonces eso es lo que hace este método le pone los guiones bajos a la palabra para que el usuario pues pueda visualizar así como que los guiones bajos en el momento en el que requiera no entonces bueno ese es el método ese y digamos el y guión bajo perdón en módulo 2 igual igual a 0 lo que hace es válida si si el residuo es 0 de un por ejemplo del del 1 o del 2 o de cualquier número eso quiere decir que es un número par entonces es la forma en la que yo estoy digamos validando que el número es par efectivamente con ese módulo porque este como ustedes saben el módulo lo que te dice es el residuo no si haces una división y le pones 4 entre 2 el residuo es 2 no el cociente es 2 2 por 2 4 pero el residuo 0 pero obviamente si lo divides entre 2 eso quiere decir que ese número es par no y como sabemos que por ejemplo el 4 es par entonces pues así así funciona ahora vamos a ir a eso fue inicializar juego la inicialización del juego entonces lo que hace es tomar la palabra de la lista aleatoriamente y le pone guiones bajos para en otra variable obviamente para que se le pueda mostrar al usuario ahora ya que termine eso entonces lo que voy a hacer es ya jugar ahora sí ya tengo mis palabras tengo tengo mis palabras completas y después tengo pues ya todo listo incluso tengo la palabra secreta con guiones bajos y lo que voy a hacer ahorita es ahora sí ya empezar a jugar entonces como empiezo a jugar bueno eso lo que voy a ir haciendo es la voy a ir pidiendo al usuario pues que me dé letras no entonces como lo voy a hacer lo voy a hacer con un do while si se dan cuenta también aquí estoy manejando un while true que eso quiere decir es un ciclo infinito estoy manejando aquí un ciclo infinito porque lo estoy haciendo así porque yo voy a controlar la salida del ciclo a través de breaks internos si se cumplen ciertas condiciones que condiciones uno si la palabra está completa o sea si yo valido y me doy cuenta que mi palabra ya está completa o sea ya me la adivinaron completa entonces me salgo y otra es argumento en que me acabo en mis cinco intentos pues ahí ya también me salgo entonces bueno vamos a lo primero si yo entro este método entonces pido la palabra me dan la perdón pido la letra me dan la letra yo tengo un método creo un método que se llama existe letra en palabra el objetivo la o el objetivo es el método obviamente es validar si esa letra está en la palabra que yo estoy adivinando entonces sí o sí se cumple eso entonces lo que yo haría es voy a completar mi palabra porque la voy a completar porque pues ya adiviné una letra no entonces lo que hago es completo la palabra y después pregunto ya después de que la complete mi palabra está completa si mi palabra está completa entonces le voy a decir la palabra que ya se ha adivinado es imprimo la palabra y le digo felicidad ganaste incremento los juegos ganados y me salgo qué pasa si no fuera o sea si no si la palabra por ejemplo no está completa bueno si no es así se va al ciclo infinito y entonces pues ya otra vez pide la letra y hasta que obviamente que se cumpla que adivinaste la letra o qué o te acabaste los intentos aquí por ejemplo lo que estoy haciendo es comparando si la palabra si la letra que yo proporcioné está contenida en la palabra seleccionada entonces en ese momento pues yo ya puedo hacer digamos mi validación de que la palabra por ejemplo existe que la letra existe en la palabra digamos que yo he seleccionado entonces ahora por ejemplo para completar la palabra no lo que hago es básicamente voy iterando la palabra seleccionada que ese sería la palabra que voy a adivinar y si tú me diste una palabra por ejemplo una letra entonces yo lo que voy haciendo es completando la palabra secreta con esa letra de tal forma en que realmente puedo ir completando la palabra si es que la voy adivinando entonces bueno esto es lo que hace el completar palabra te la va o sea le va quitando los los underscores y le va poniendo la palabra la letra perdón o las letras que tú vayas adivinando entonces bueno eso es ahora regresamos a si está completa la palabra ya completamos la palabra en caso de que la letra sí coincida con alguna de las letras de la palabra que estamos adivinando y luego yo pregunto está completa la palabra de tal forma que si esta palabra está completa entonces pues puedo decir que ya la adiviné por completo como hago esto lo que hago básicamente es un proceso muy sencillo agarro y digo si la palabra secreta es igual a la palabra seleccionada pero antes de eso si se dan cuenta hago una conversión creo un nuevo objeto de tipo string y le paso la palabra secreta de este objeto o sea dis punto palabra secreta que es el tipo arreglo de carácter entonces este arreglo de carácter al pasárselo al constructor de la clase string lo que hace es me convierte en una clase string y lo que hago con el método trim es quitarle cualquier tipo de espacio entonces por ejemplo el new string dis punto palabra secreta me regreso un objeto de tipo string a ese objeto de tipo string yo puedo ejecutarles un método trim y eso le quita los espacios después de esto ahora sí comparo la palabra secreta con la palabra seleccionada si está completa pues entonces regreso un true y si no regreso un false entonces ya que termine esa parte entonces digo si ya acabé la palabra entonces imprimo la palabra y le digo felicidades ganaste y incremento el número de juegos ganados me salgo no me salgo de aquí y pues prácticamente o sea me salgo del ciclo infinito si te das cuenta del white true y y ya en caso por ejemplo de que no haya encontrado no haya atinado entonces incremento los números de intento y digo si son igual a 5 entonces lo saco del programa le hago un break le digo que usted ha perdido y excedido el número de intentos incremento el número de juegos perdidos y nada más ahí nada más perdón porque acabo de comprar un perrito y pues está bebé entonces luego anda llore y llore y por eso se escuchan sus llanto pero bueno después de esto lo que hago es recuerdan que eso era el método juego cuando termina el método juego entonces yo realmente no me salgo del ciclo porque porque digo si la opción es diferente de dos recuerden que aquí si entro aquí la opción es uno o sea de jugar entonces lo que vuelvo a hacer es crear una nueva instancia del juego horcado y después vuelvo a mostrar el menú principal de tal forma en que puedo volver a pedir un valor y ese valor pues me va a permitir uno volver a jugar otro juego o salirme del juego entonces pues básicamente ese sería el programa voy a compilarlo me dice que todo está bien y después lo voy a correr aquí por ejemplo me muestra el menú principal le doy el 1 si se dan cuenta me aparece la pantalla con guiones empiezo a dar digamos las opciones no si se dan cuenta por ejemplo si le doy una opción válida me va completando no si no entonces me va diciendo que ponga otra que esa palabra no existe y si ya lo ya lo logré completar el 100% entonces pues ya me dice que ya gané ¿no? aquí por ejemplo me vuelve a pedir por ejemplo esta es la palabra según yo camarada entonces si aquí me equivoqué entonces aquí por ejemplo el random esto yo no lo hice o sea la función random me vuelve a pedir como la misma palabra porque se autogeneró el mismo digamos número aleatorio no sé en qué posición esté la palabra camarada pero en este caso se repitió en varias ejecuciones del número aleatorio y entonces por eso que lo estamos viendo aquí entonces por ejemplo aquí la 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 divina ¿no? y entonces ah no más bien excedí el número de intentos y pues bueno ya ese fue el segundo digamos el tercero creo que la tercera ejecución aquí le digo quiero volver a jugar me pone otra palabra ¿no? entonces yo la la divino ¿no? y me dice que gané y otra vez me vuelve a repetir al al ciclo y así lo puedo hacer porque al final de cuentas es un ciclo infinito ¿no? lo generé así y pues esa es la idea ¿no? que vayan también ustedes utilizando o sabiendo qué mecanismos tienen para ciclar por ejemplo algo de manera infinita y después pues salirse del ciclo ¿no? gracias gracias Gracias.